Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este lunes 19 de abril y quien narra para ustedes, Luis Felipe Colmenares. Una persona que requiera sacar un pasaporte en Venezuela necesita reunir 268 salarios mínimos para poder movilizarse legalmente fuera del país. Y es que este documento tiene un valor de 483.691.366,188 bolívares. Funcionarios del 6 CPC de la delegación municipal en Carora detuvieron a dos hombres que se hacían pasar por miembros de ese cuerpo policial para surtir combustible. Un grupo de migrantes venezolanos fue abandonado el domingo en el municipio Gran Sabana, Estado Bolívar, por la unidad de transporte que los trasladaba hasta Santa Elena de Guayrén, informó la periodista Jessica Moraes. El presidente interino Juan Guaidó llamó este lunes a generar nuevos espacios de presión que lleven a la salida de Nicolás Maduro del poder. El gobierno de Colombia expidió este lunes una nueva circular con medidas para evitar la propagación acelerada del tercer pico de la pandemia del coronavirus en ese país, ya que se han presentado incrementos sostenidos en algunos municipios en las últimas semanas. Puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición digital de mañana martes, 20 de abril.